Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día Esta vez toca el grupo Barricada, gran grupo, gran grupo Barricada, es un grupo creado en Pamplona, en Navarra, España, en 1982 Y tocaron hasta el 2013, ¿sí? Es un grupo con larga carrera y de mucha, mucha importancia en el heavy metal y en el punk de aquí de España Es un grupo que la música que hacían era eso, punk, heavy metal, trash, todas estas cosas Pedazo de grupo, un grupazo Liderado por Enrique Villarreal Almendariz, que era el Drogas Bueno, es, sigue siendo el Drogas Cuando se separan, él pasó por otro, bueno, no pasó por otro, no Cuando se separan, mientras que tocaban con Barricada, estuvo con otro grupo Vasco también, que no me acuerdo el nombre Y luego ya se puso como él, como solista, con músicos acompañándolo Con el nombre ya del Drogas, ¿sí? Que el Drogas tocó en la gira que hizo la Polla Records ahora en 2019 En la gira fue como grupo invitado el Drogas con ellos también O sea, es un grupo bueno, 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 bueno de la música española Que marcó, marcó historia también Tienen alrededor de unos 15 discos Y tienen alrededor de otros 12 Entre discos de VDs, rarezas y todas estas cosas Otros 12 más, ¿sí? O sea, un montón ¿Qué más? El tema que vamos a hacer se llama En blanco y negro Y es del disco Por Instinto Que se editó en 1991 Este tema me lo pide Vicente Hurtado O sea, va dedicado para él, le mandamos un saludo Y el video lo sacamos del canal Barricada Tema Y nada, pedazo de grupo Tiene muchísimas canciones muy, muy, muy buenas Como esta, que es buenísima Que cuando la escuchen, los que más o menos tienen un poquito de conocimiento de este tipo de música Cuando la escuchen esta canción se van a dar cuenta cuál es Es más, con Rosendo tienen una versión de esta canción Cantada con Rosendo también Que es otro de los grandes Y bueno, nada Vamos a la canción No robo más tiempo Y espero que la disfruten, ¿sí? Vamos ahí Veo todo En blanco y negro El vaso Acaba siendo Amigo mudo Las mismas caras Los mismos gestos Amigo mudo Quiero ser Más rápido que ellos Echazo va a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar atrás Antes de que el sol Me diga que ese día Tengo tiempo para crecer La ciudad La ciudad Parece distinta Durante horas Puedo ser capaz De emocionarme en estas calles De andar Y un portal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser Más rápido que ellos Echazo va a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar a casa Antes de que el sol Me diga que ese día Para un momento gente Porque me voy acordando cosas Y si no después Cuando termina la canción Me olvido Y no lo comento El Drogas por ejemplo Tiene varias colaboraciones Con Marea Que es otro de los grupos De aquí que me gustan Piedra Fita Que también Tocaba la guitarra Con Barricada También tiene colaboraciones Con Marea Bueno Con muchos grupos Todos Porque eran buenísimos Yo creo que ya Lo están escuchando Y ven lo que suena La guitarra La batería La voz del Drogas Ahí Un espectáculo Seguimos Casi nunca sé Donde estoy No me importan los días Ni la dirección Te preguntarás ¿Qué coño hago aquí? Dispuesto a buscar Pelea si hace falta Porque sé Que es un baile salvaje Combate a malacar Veo todo en blanco y negro Blanco y negro Sé Solo quiero ser Más rápido que ellos echan todo a perder Un día tras otro Y un buen rato después Saber llegar a casa Desde que el sol Me herida desde el día Solo quiero ser Más rápido que ellos echan todo a perder Más rápido que ellos echan todo a perder Comenté una parte antes Y comento el resto ahora Tocaron Como Bueno tocaron El Drogas Tocó Como invitado En la última gira De La Polla Records Que es una gira Que hizo la Polla Records Después de Un montón de años O sea Importantísimo Para la Polla Esa gira Y nada más Ni nada menos Que el Drogas Es el que estuvo Como invitado No cualquiera O sea Nada Es que Barricada Era buenísimo 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 Muchas gracias Vicente Hurtado Por pedirme Este grupo Tan maravilloso De la música Más pesadita De aquí de España Espero que les haya gustado Espero que se suscriban Que le den al like Que activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Que me dejen comentarios Que es muy importante Y que sigan pidiendo Sus canciones Así seguimos Estando en contacto Y seguimos haciendo reacciones Les mando un abrazo Muy grande Y nos vemos a la noche Con la segunda canción Del día Un abrazo para todos Gente Y nos vemos a la siguiente ¡Gracias!